Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es un conjunto de leyes y normas que data del imperio babilónico que regulaban la vida cotidiana de las personas en ámbitos civiles y sobre todo penales. Es conocido como el primer código civil y penal por su antigüedad. Es decir, este código es de origen babilónico y regía la vida de dicha sociedad en la época antigua, estableciendo normas y castigos. Este compendio de normas jurídicas suelen datarse por los historiadores aproximadamente en el año 1750 antes de cristo y se sitúa su creación en el imperio de babilonia bajo el reinado de Hammurabi, de ahí su nombre propio en el conjunto normativo. Dentro de la historia del derecho, Hammurabi se conoce como el primer legislador o el primitivo legislador. Este código es de gran importancia ya que es un conjunto de normativa civil y penal que representa el primer intento legislativo de una época tan remota, mucho antes de los grandes aportes legislativos de los romanos. Características del código de Hammurabi. Las características esenciales de este código son las siguientes. Es un conjunto de normativa escrita en piedra. No es un código recogido en papel como los actuales códigos civil o código penal. La loza en la que se encuentra inscrito este código está en el Museo de Lou de París y mide 2,25 metros de alto. La influencia que marca estas normas son los dioses, al contrario de lo que sucede en los estados de derechos actuales. El poder que legitima que se dicten estas normas no es el propio pueblo a través del poder legislativo, sino que se trata de un dictado divino. En este caso fue el dios del sol quien inspiró esta recopilación de normas. Las normas abarcan numerosos ámbitos de la vida social y económica, pero sobre todo tiene especial relevancia las leyes penales. Este código es conocido por contener la ley de talión, el coloquialmente conocido como ojo por ojo. Sus normas penales eran del estilo que sigue. Si un hijo ha golpeado a su padre, se le cortará la mano. Dentro de estas normas penales que constituían la ley de talión, no había igualdad en los castigos para los distintos estratos sociales que conformaba el imperio babilónico. Por ejemplo, si se causaba la muerte de un esclavo, no había que pagar con la propia vida. Si quien había causado su muerte era un hombre libre, solamente se pagaba una cantidad de dinero. Este código contiene un total de 282 leyes, un prólogo y un epílogo. Pero los fragmentos que se recuperaron no están completos, por lo que los 282 artículos no están disponibles. Este código de Hammurabi, a pesar de ser primordialmente conocido por la ley de talión, también trató otros temas. Derecho de posesión y defensa de derechos reales. Relaciones con la agricultura y la ganadería. Era el principal factor económico del imperio. Negocios mercantiles como el arrendamiento para explotación de tierras. Regulación de oficios como el de arquitectos y banqueros. Alquileres y compraventa de esclavos. Hay que recordar que el imperio babilónico era una sociedad esclavista. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos interesantes. ¡Gracias! Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para osmarladar! ¡Gracias! Si el video te gustó, dale a like, suscríbete y activa la campanita para más videos bíblica. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.